¿Cómo pudoré el reino mío expresar este amor que me da la vida? Que me da derruta y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo pudoré el reino mío expresar este amor que me da la vida? Que me da derruta y alienta en mi alma el deseo de vivir. Yo sé que tiendo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y lloro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser, ven a consolarme. Yo sé que tiendo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y lloro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que mata mi ser, ven a consolarme. Que estoy muriendo pensando en que tu alma me amores para mí. ¡Gracias!